¿Qué tal? Les saluda con muchísimo afecto Daniel Gershenson, arroba al consumidor. Y bueno, quisiera platicar un poco sobre esa pasmosa capacidad que tiene el prismo duro y que tiene una evidente presencia nacional a pesar de todo, a pesar de que no nos guste y en base a clientelas, etcétera, como ya los otros partidos, pero bueno, en el caso específico del PRI pues son unos maestros. ¿Y cómo es que se mantiene? Se mantiene con trampas, pero también con un sector de la población que vota acríticamente por esa opción política y por sus satélites, que pues hoy por hoy son el Verde, el Panal, el PRD, el PAN, ¿no? Todos estos partidos que firmaron el famoso Pacto por México. ¿Qué es lo que pasa? En otros países se hubiera sucedido una centésima parte de lo que ha venido pasando no solamente en el sexenio de Peña Nieto, sino antes, antes del interregno panista, que en mucho se pareció a una presidencia priista, pero pues con jefes del Ejecutivo torpes como Fox o pues maquiavélicos como Calderón, pero que no tenían el control que pudo haber tenido en un momento dado, no sé, Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué sucede en un entorno en donde la gente, a pesar de que la agreden, la golpean, la escupen, la pisotean y uno de los principales responsables es el Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué es lo que pasa cuando esa gente sigue votando en automático por el PRI? No hablo de aquellos sectores de la población, digamos, más vulnerables que siempre han sido la reserva priista, sino de ciudadanos, ciudadanas, personas con las que uno se encuentra en la calle, tal vez amigos o amigas, quienes a pesar de todo siguen sufragando y son personas educadas, son personas informadas, inteligentes, han ido a la escuela, a la universidad. Creo que esto es realmente algo que no se encuentra fácilmente en otros países y me parece que es casi una característica o una categoría mental de la que no hemos podido salir y que no supieron aprovechar aquellos que gobernaron nuestro país en el año 2000 y luego en el año 2006. Quizás el caso del 2006 es distinto porque la estrategia de Felipe Calderón, que es un hombre que debería ahora mismo estar enfrentando cargos por crímenes de lesa humanidad, la actitud de Calderón como la de George Bush, y ahí me parece que se les parece, fue la polarización, el mantener perpetuamente dividida a la población para poder manejar o mal manejar el país. Pero bueno, en todo caso el PRI ha regresado, existe la intención creo yo de quedarse otros 70 años, si nosotras y nosotros se lo permitimos, pero creo que hay un poco de complicidad en cuanto a esta aceptación de un partido que debería de tener índices equivalentes a la pérdida del registro, pero que hoy por hoy es una agrupación que a pesar de que está totalmente desacreditada, pues sigue cosechando votos. ¿Ustedes qué opinan? Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias como siempre.